¿Querés hablar de literatura? ¿De arte? ¿De cultura? ¡Literarte! Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que están ahí. Del otro lado haciéndonos compañía como cada viernes a las 17 horas. Pero no me acompañan solo a mí. Hola, Alberto. Hola, Alisandro. ¿Cómo están? Hola, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo van? Bueno, y como cada viernes hacemos un pequeñito repaso de nuestra historia mensual, Leemos en Casa. Y así, como venimos contando, Leemos en Casa toda la info desde el análisis de series nuevas. Conocemos a escritores nacionales e internacionales, clásicos y modernos. También hay un cómic de Ilustre Espontano, donde se puede conocer desde Berta Vidal, Rosendo Hernández, de todo un poco, porque también está Esteban Agüero. Hay de todo para conocer ahí en los cómics. Bueno, y como la pandemia nos afectó a todos, en nuestro caso nos llevó por un nuevo recorrido en la literatura y pudimos crear esta revista mensual. Así que ya saben, entran a www.lectores.wp.gov.ar y ahí van a hacer clic en Leemos en Casa y van a encontrar todo material de lectura desde el primero hasta la edición 21, que es la última que se ha publicado. ¿Ya vamos, 21 ediciones? Sí, ya debe estar por salir la 22. Y bueno, ya vamos a ir retomando por el camino del literarte. Hoy tendremos un escritor de acá, de nuestro país. Ya hemos pasado por Hemingway, Kafka, Chekhov o Shekhov y algún que otro autor fuera de las latitudes argentinas. Así es, pero hoy vamos a hablar de José Bianco y su cuento El Límite. José Pepe Bianco. José Bianco fue un escritor argentino nacido en la ciudad de Buenos Aires allá por 1908. Falleció en la misma ciudad, pero en 1986. Ya pasaron unos 35 años más o menos. Y aún seguimos hablando de él. Y bien. Cultivó la novela, el cuento y el ensayo. Incursionó también en el periodismo y en la traducción. Fue secretario de la revista Sur por dos décadas y José Luis Borges se contaba entre sus admiradores. Cuando resaltamos que trabajó en esta revista, en la revista Sur, que es el nombre de la revista literaria argentina, que apareció en 1931, y también él, el de una editorial del mismo nombre, que surgió dos años después. Ambos fueron fundadas por la escritora Victoria Ocamp. Sur se convirtió en la revista emblemática de la Argentina. José Bianco comenzó su carrera literaria en marzo de 1929 con la publicación del cuento El Límite, en La Nación, en donde ya mostraba su estilo pulcro y elegante. Posteriormente publicaría La Pequeña Giaros, así sería, ¿sí? En 1932, con el que obtuvo el Premio Biblioteca de Jockey Club. Y en 1941 aparece una de sus obras maestras, Sombras Suele Vestir, escrito originariamente para la antología y la literatura fantástica que iban a realizar Jorge Luis Borges, Silvino Campo y Adolfo Bío de Cazares. Bianco se demoró un poco en la escritura de esta parte de la antología, que se publicaba nuevo, y la tuvo que poner en 1940. Apareció en este libro recién en 1967, en una nueva edición. En 1943 ve la luz otra de sus obras, Cumbres, Las Ratas. Algunas de sus obras fueron prolongadas por Jorge Luis Borges y de quien era muy amigo. En Sur fue donde apareció publicado por primera vez Sombras Suele Vestir, en su número 85, en el año 1941, en octubre. Sí, también en las ediciones de Sur fue publicada Las Ratas, y ahora volvamos al principio, donde está uno de sus primeros cuentos. Pero para eso, como cada viernes, desde hace tres años, está el analista, el que hace las autopsias de los cuentos, podríamos decir. Así que escuchemos el fragmento que nos va a leer hoy Alberto. He aquí el término de mi relato, de este relato que temo dejar inconcluso y al cual me esfuerzo inútilmente en prestar cierto sentido. ¿Es que puede una persona sin saberlo llegar a pensar tanto en la vida de otra? ¿Es acaso posible que a gran distancia, sin proponérselo, pueda su influencia trabajar secretamente en un desconocido? Desde tu balcón de la Rue Royal hasta donde sube incansablemente el tumulto de los bulevares, tú permaneces ajena a todo, suave y dócil bebé. Nada sabes, quizás nada tenga que saber. Es posible que no se trate sino de coincidencias, de hechos aislados, que uno se empeña morbosamente en vincular. ¿A qué pensar otra cosa? Ante nuestros ojos se extiende un velo pintado de colores inofensivos, con el cual nos hemos familiarizado. No intentemos descorrerlo. En torno a nosotros, junto al horizonte, la vida nos impone un límite preciso, más allá del cual todo es vaguedad y misterio. Respetemos el límite, si no queremos lanzarnos extraviados por senderos que no tienen fin. Policial, Fantástico, Historia, Amor y Desamor en Literarte. ¡Gracias! 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 Literatura Argentina y Universal en Literarte. Bueno, acá estamos de nuevo en el segundo bloque de Literarte. Y como se ha ido pasando el año, este ya es nuestro anteúltimo programa. ¡Sí! ¡Qué tristeza! Así es, sí, sí. Por más que arrancamos algo atrasado en lo que va del año, pudimos ver muchos autores nuevos. Repetir a los grandes autores que aún tienen mucho para contarnos de sus novelas, los cuentos. Me mató ese final acongojado, Alberto. Melancólico. Melancólico. ¿Qué pasó? Hay algunos fragmentos que leo por décima quinta vez como este y me emocionan como si fuera la primera vez que lo estoy leyendo. Bueno, pero estuvo bueno. Estuvo bueno para nuestros oyentes ahí. Ver que uno se emociona cuando lo que le... También es algo distinto, porque por ahí le vamos a contar a los que están escuchando la radio, que estamos con los auriculares, estamos con los micrófonos, cuando leemos, nos escuchamos con un silencio y que te sirve mucho. No es lo mismo que leerlo así, leerlo con la mente o leerlo en tu casa. Claro. Te escuchas la voz de otra forma. Sí, uno se escucha aparte. Sí, 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 es muy particular. Bueno, y este año lo arrancamos allá con Hemingway. Sí, con Hemingway, con Kafka, El silencio de las sirenas. No me acuerdo el orden, pero Cortázar, Borges. Borges, Vio y Casares. Estuvimos el de Abelardo Castillo con el profe Landoni, que nos acompañó. Sí. Sí, sí. Anton Chekhov, también. Chekhov. Chesterton. Chesterton de Nevi. No, hicimos un picadito muy variado. Sí, primero en la entrevista me gustó bastante. Fue algo diferente. Sí, fue un año diferente, como decís vos. Pero bueno, siempre tratando de llegar a ustedes, que están ahí del otro lado, a veces esperando algún autor, otras veces sorprendiéndose con algún autor que proponemos, pero la idea siempre es compartir un buen momento. Ah, y no olvidemos a Marco de Nevi. Y ahora se viene un nuevo análisis de un nuevo autor. Así que atentos que nos vamos a ir metiendo en el mundo de José Pepe Bianco y el límite. Bueno, Bianco es un, como ustedes bien describieron, es un escritor que ha publicado poco, que ha vivido más de 80 años, o alrededor de 80 años, y ha publicado muy poco. Se ha dedicado mucho a la revista Sur, básicamente, y a corregir y a traducir. Inclusive, este texto de cuentos que publicó en el 32, que nombraba Mariela la pequeña Guairos, es algo que él, a lo largo de su vida, no reconoció. Digamos, es un libro de relatos donde está el límite, y él dice que el límite es el único relato que vale la pena y que no lo quiso revisar más, porque está arrepentido de esos cuentos, que son cuentos de juventud. Tenía 20 y pico de años. Claro, la primera etapa, digamos. Y después hizo Sombra suele vestir, Las ratas, el libro de ensayos de los 70, y La pérdida del reino, de la cual vamos a hablar en el tercer bloque, como recomendación de novela, porque La pérdida del reino es de lo mejor que he leído en castellano yo. Pero no es un escritor muy prolífico como Vioy, que publicó 20 novelas y 20 libros de cuentos, mucho menos como Cortázar. Sí, por ahí lo que lo puede frenar un poco es esto que vos decías de editor de una revista, de corregir, también como que vos escribís, ¿no? Escribís lo tuyo cuando tenés tiempo y después te encontrás con correcciones de Borges, correcciones de Ocampo, correcciones de Vioy Casares, de Cortázar, y decís, bueno, lo mío lo guardo porque... No, ojo, él era muy admirado, era de la misma generación, porque pensemos que tanto Cortázar, Abelardo Castillo, Vioy Casares, ni hablar de Nevi, eran todos autores posteriores a él, es decir, más chicos que él. El único que era... Los únicos dos que eran apenitas más grandes que él eran las hermanas Ocampo y Borges, pero que eran más o menos generacionalmente no había. Y él era una autoridad para Borges. Probablemente debe haber sido uno de los pocos escritores argentinos en los 30, en los 40, en los 50, que Borges respetaba, aparte de su amigo Vioy, respetaba como que él sabía que le competía ese liderazgo dentro de la literatura argentina. Sin escribir. Sin escribir. Sin escribir. De igual forma, esto que dice Lisandro, hemos conocido escritores, digo, Alicia Salvi, Isbanch, que son editores de otras editoriales, y ellos dicen que esto hace que ellos se tengan que poner mucho más exquisitos con su escritura y con lo que van a publicar. Porque, digo, así como ellos son editores de otras obras, a la hora de escribir, es como que ellos mismos sienten la presión de que tiene que estar a la altura. No puedo escribir algo que no esté a la altura. Y eso es el medio, digamos. Uno a veces se pregunta, me voy a hacer un ejemplo estrafalario, uno se pregunta por qué hay tan buenos cuadros en el Renacimiento y porque había que estar a la altura de Leonardo de Miguel Ángel. Si no, no pintabas. Es como que la vara está alta, digo. La vara está alta. Tengo que alcanzarla sí o sí. Yo creo que la revista Sur fue eso, entre otras tantas cosas, que esté la revista Sur, que era algo súper prestigioso. Y uno piensa en una revista, la que hacemos nosotros digital o otras tantas digitales, inclusive las que se hacían en papel hasta hace poco y que salían semanalmente o mensualmente. Y la vara que tenía esa revista, la revista esa era como un libro oculto en una Biblia para los escritores, no solo argentinos. Entonces, bueno, que este tipo la haya dirigido, que haya sido uno de los más prestigiosos, que haya sido prácticamente fundador. Bueno, ya estamos hablando de alguien importante. Pero bueno, vamos al límite. Vamos al límite. Bueno, el límite es un cuento que en donde él ya a los veintipico de años define dos, tres o cuatro temas que se van a desarrollar a lo largo de su obra. Lo primero es vivir la vida de otro. Que esto es muy del cine, ¿no? Después nos centramos a Bianco y iba mucho al cine o que empezó a ir al cine en un momento. Este vivir la vida del otro es el tema de la vicariedad, de lo vicario, de algo que uno se representa en otro, otra cosa que por ahí es se no representa en realidad, pero en donde se juega hay como un traslado, un desplazamiento fantástico. Es como una definición del fantástico. Yo creo que es uno de los mejores escritores fantásticos, porque tanto Las Rates y sobre todo Sombras Suele Vestir son textos fantásticos. Pero es como una definición distinta al fantástico. No es el fantástico irreal, mágico, delirante. No es el fantástico terror. Es un fantástico melodramático. Es un fantástico en donde en realidad lo extraño, lo fantástico justamente, es este elemento vicario de una persona que deposita en otra que se enamora del relato que le cuenta la otra. Porque hay como un traslado. El protagonista, Carlos, cuando se va la tía y bebé de Europa, se lamenta porque dice bueno, no tengo dónde ir fuera de la escuela y en la escuela te iba encerrado. Pero él ya, no, no. Y en realidad el que se muere, literalmente, vaya a carretar una enfermedad, el que lo desespera, ese corte, sobre todo con bebé que se había enamorado, la prima de Carlos, es Jaime, el amigo. O sea que el amigo trasladó a partir de esos relatos nocturnos, susurrados por el protagonista, donde el protagonista aparte decoraba y contaba y él era más protagonista de lo que realmente era en esas tertulias en la casa de la tía Amanda, que, bueno, en definitiva, lo interesante es cómo puede desatar una tragedia este traslado vicario entre una persona y otra y cómo esa vampirización, esa idea de que es como una vampirización al revés acá, porque en realidad Jaime está como viviendo la vida de Carlos a través de los relatos de la noche y cuando la vida de Carlos le interrumpe ese camino imaginario que él está haciendo, que él lo cree real, se muere. Se muere, sí, sí. Y, bueno, un poco el límite o el título que es un poco lo que hace referencia al fragmento al final que tiene que ver con una actitud absolutamente conservadora y cuidadosa de hasta dónde nosotros proyectamos nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras debilidades en esta vida. Tiene que ver con esta cuestión vicaria o vampírica en donde uno cree que puede vivir la vida del otro. Esto no quiere decir que uno no tenga que... Sí, pero muchas veces estamos en lo que queremos, en lo que nos parecería y en lo que nos contaron qué sé yo, tiene un ejemplo de creer lo que puede pasar en un viaje. No, ahora vamos a pasar bárbaro. Y después te cuentan, no, mirá que si vos vas a tal lugar no es así como vos te lo estás imaginando. Muchas veces nos armamos eso antes de planificar. Sí, o muchas veces nos enamoramos de eso que te genera esta escucha, ¿no? Digo, se enamoró de cómo él se sentía frente a estas escuchas. Digo, es como una idealización de lo que puede llegar a ser sin siquiera estar viviéndolo. Y lo que pasa es que la escucha, si uno se deja llevar por la escucha, es como dejarse llevar por la vida del otro. Claro. A ver, yo no... Ustedes dos se van a casar. Sí. Y a mí me pone muy feliz y yo quiero que sean muy felices, pero yo no me puedo sentir como si yo me fuera a casa. Claro. Porque si yo traslado eso, en realidad estoy viviendo una vida que no es mía y sin permiso, aparte. Y sin permiso, sí. Y eso es perjudicial, ese es el límite. Ese es el límite. Ese es lo que dice el título. Encontré el ejemplo así contemporáneo. Pero creo que, digo, se me ocurren varios casos en los cuales pensar donde es común que pase esto, ¿no? De que yo me enamoro de eso. Me enamoro de eso que me genera simplemente el hecho de escucharlo. Digo, me siento feliz escuchándolo y me enamoro de eso, de cómo me siento yo ante esa situación. A nosotros nos ha pasado algo puntual que lo hemos hablado con vos, yo como alumno tuyo y vos como profesor de que hemos estado en charlas donde se hablaban de directores de la época de oro de Hollywood y era mucho más emocionante escuchar las cuatro horas de charla que la hora y media de película. Que vos mismo nos has dicho, pero no se enamoren de lo que yo hago bien de este director primero porque me gusta a mí más allá de lo bueno que es sino porque enamórense de la película, ¿no? Claro. Bueno, ese es un claro ejemplo de lo vincario. Claro. Es decir, uno se enamora de lo que supone el que se enamora que el otro representa, no de lo que el otro es porque lo que el otro es ya puede pifiar. Uno puede enamorarse de una persona y finalmente no es como cree que... El relatador de fútbol en radio. Claro. Te enamorás como te está relatando hizo un pase nomás, pero te lo dijo de tal forma que te encantó. Y que suele ser el origen de los desamores. Sí. Claro, porque después... Sí, de los desamores y de un montón de otras tragedias. Sí, sí, absolutamente. Bueno, después está el tema de la adolescencia que es un tema que trata en otras ocasiones que yo acá recordé a la novela por excelencia del siglo XX de la adolescencia que es El cazador oculto de Salinger donde Holden Cofill por supuesto es posterior o sea, en tal caso Salinger leyó a Bianco o no pero a Bianco no le podemos acusar de nada pero Holden Cofill es un personaje que se revela contra este mundo cerrado y conservador de la educación estricta en Estados Unidos en los años 50 o en los años 40 y después esta relación permanente con Europa con París esta cosa muy argentina muy de Cortázar que Cortázar por supuesto explota mucho después porque empezó a escribir mucho después que este cuento y que Bianco en general que también tenemos una relación vicaria con París es decir París es como las luces la cultura los libros la filosofía la literatura la cuna del arte pero nosotros tenemos a Bianco es decir es como una como una corrección anticipada de Cortázar porque Cortázar se comió ese vicariato con París se lo comió todo se atragantó se indigestó pero Bianco ya de entrada nos dice ojo que en París están estos chulos que vienen a buscar a las mujeres de acá que se la llevan porque en definitiva esta gente que se lleva a Bebé y a Amanda Bebé y Amanda son dos prostitutas de lujo casi son dos mantenidas que no se entiende bien como hacen la plata pero él entiende que tienen plata y que un día se van a vivir a París con este tipo que las melodean ya no sos muy Margarita ahora te llaman Margot claro exactamente o sea que ya en 1929 por supuesto que París es igual creo que también es una época donde se idealizaba mucho Europa quizá hoy es como mucho más accesible pero en ese momento era como decir admiramos más allá no aparte había que ir en barco era un viaje larguísimo era para muy pocos privilegiados y aparte los años 20 en París Hemingway lo cuenta en París era una fiesta y tantos pintores y digamos por París pasaba realmente la cultura cualquier artista quería ir a París a mostrar algo de lo que hacía era la vidriera era la vidriera cultural del mundo pero ya esto es muy importante ya la literatura argentina y su madurez y su capacidad Borges básicamente que era totalmente antifrancés y Bianco y después algunos más ya empezaron a a verle como las hilachas a París y este cuento es de 1929 está publicado en La Nación el 17 de marzo del 29 o sea que no es algo dicho 50 años después o 60 años después eso me parece muy interesante en Casa Tomada Cortázar dice que los fines de semana iba a buscar libros franceses de literatura francesa sí, sí, sí no, no Cortázar de hecho se fue a vivir a Francia y hablaba perfectamente francés y era primero traductor de inglés y después terminó siendo traductor de francés ¿Quién era traductor? ¿Qué idiomas hacía traducción Bianco? Bianco traducía francés ah, bien por lo menos tradujó a Sartre tradujó a Henry James o sea que traducía inglés también y no sé qué más pero inglés y francés seguro no, en general los traductores Borges siempre se quejaba de que no aprendió todos los idiomas que tenía que aprender pero traducía claro traducía portugués traducía cinco idiomas claro, cinco idiomas o sea cuántos más querés hablar no te entra en la cabeza bueno, ¿qué más con respecto al cuento? bueno, este mundo del convento o de la escuela cerrada católica de principios de siglo conservadora canedones altos eso es un mundo que se refleja en toda la obra de él lo vamos a ver en las ratas más lateralmente y sobre todo en su novela La pérdida del reino es un mundo que evidentemente tuvo que ver con su infancia o que él conoció muy de cerca y que tiene un y de vuelta no es una crítica salvaje porque cuando habla de los jesuitas así como los padres jesuitas que son los que se encargan de esta institución tienen esta cosa autoritaria rígida la misa a las seis y media etcétera pero también socorrieron al pibe es decir hay como una mecánica lógica no lo describe como una crítica salvaje sino como algo que abruma pero que tiene su propia regla así que afuera lo de afuera parece más atrayente pero está bebé, Amanda el chulo este que se la lleva a París tampoco que el afuera de ese lugar está descripto como podemos contrastar eso y pensarlo de ese lugar también hay todo un tema respecto al abandono ¿no? bueno absolutamente uno de los temas está muy bien Mari uno de los temas de Bianco es el abandono en la pérdida del reino bueno la pérdida del reino es una novela de 600 páginas donde están todos los temas de Bianco y están todos los temas de la literatura pero es uno de los temas porque porque él digamos empieza que él va a entrar de pupilo a una escuela o va a seguir en una escuela de pupilo porque los padres se van a Europa o sea otra vez a Europa el primer abandono el primer abandono y y en general él se siente abandonado él se siente abandonado inclusive cuando está en la casa de la tía y lo dejan al margen porque vienen los amigos estos él se siente abandonado en el colegio porque no tiene ciertas libertades que querría tener el amigo se siente abandonado porque él le corta el chorro y no le cuenta más nada cuando los otros se fue vale dice se fue a París chau terminó la relación olvídate y después él termina siendo abandonado por el amigo que se muere porque era el único confidente que tiene el tema del abandono es un tema central en la obra aparte en la época en 1920 30 ahí estamos hablando de ir a Europa y no ir y venir en una semana estamos hablando que llevaba mucho tiempo lo cual tu día a día era todos los días pero el que se iba a Europa se iba por 3 meses 4 meses 6 meses y tenía capaz que 20 días de viaje en esos 20 días vos ibas 20 días de la escuela lo que hablábamos nadie va a estar conmigo nadie va a comer esta noche ni mañana de la noche ni pasado mañana de la noche pero vos vas a estar arriba de un barco eso es diferente aparte pensemos digamos hoy es distinto la adolescencia la juventud y todo pasaron casi 100 años pero era un chico de 15 16 años totalmente abandonado porque esa tía era como una promesa andaba era la tía Amanda que seguramente me dio un par de favores y como que va de la mano con la soledad este sentimiento de no tener a nadie bueno está atado el abandono está atado con la soledad y creo que los personajes de Bianco son personajes solos y creo que la literatura de Bianco nos recuerda que estamos solos en el mundo en un punto y que asumir eso es la mejor forma de no autoengañarnos eso me parece muy interesante y después la falta del padre porque el padre es el jesuita la única autoridad que hay es eso y si bien hay una crítica velada o no tanto a la institución a los jesuitas a la rigidez del colegio de la misa a las 6 y media de la mañana etc es el que reemplaza la figura del padre la figura del padre que de alguna manera hay que reemplazarla porque no la puede reemplazar la tía ni la prima mucho menos el amigo porque el amigo en tal caso se refugia también se habla del padre del amigo que estuvieron en el norte que viene no sé si creo que es inglés viene a Inglaterra estuvieron en el norte en Bolivia y ahora recaló acá sería esa estructura que necesita que reemplaza al padre claro que no es amigo que es así y el padre de él y el padre de él no aparece no existe porque los padres se fueron a Europa pero la madre le dijo que vaya a ver a la tía Amanda y el padre ni y después lo último bueno Jaime supuse yo así aventurando una interpretación fue por Harry James que es uno de los escritores de habla inglesa que él más tradujo y que más amaba y que escribía que digamos Harry James empezó a escribir a finales del siglo XIX y escribió hasta principios del XX o sea que es muy contemporáneo cuando él se formó y por último el tema rescatar el tema del vampirismo o tratar de explicar mejor el tema del vampirismo como como una cosa recíproca porque si bien Jaime está haciendo esa cosa vicaria de representarse en la historia de Bebe y él él lo está alimentando sin darse cuenta él no lo corta y esto en sombra suele vestir es ejemplar es una novela corta o cuento largo no sé 40, 50, poco más 60 páginas en sombra suele vestir está perfecto pero como idea me parece absolutamente genial y recomiendo para seguir este tema de lo vicario y de lo vampírico sombra suele vestir bien bueno la verdad que es una maravilla esto de los autores tan emblemáticos tiene ese don de en pocas palabras poder decir tantas cosas si ese don que tienen ellos desde aquellos que viven los acontecimientos que luego leeremos aquellos que no sé que imaginan los acontecimientos que vamos a leer o que van a ellos mismos van a corregir así como hablábamos de Bianco y todo lo que forman tan propia de escribir como tiene Borges la verdad que es bárbaro estos escritores locales bueno incluso hacer un programa de literatura para charlar de uno de esos cuentos la verdad que fue genial y bueno se nos está yendo el programa así que nos vamos al segundo corte del día y ya volvemos no se muevan de ahí la reflexión el arte el cine y la música alrededor de la literatura literarte y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos en la televisión y ya volvemos y ya volvemos Acompañanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Bueno y acá estamos en el tercer y último bloque de Literarte. Y hoy conociendo y hablando un poco de José Pepe Bianco. El gran José Pepe Bianco en 1961 comenzó con su trabajo dentro de Eudeba, la editorial universitaria de Buenos Aires, a la que renuncia en 1967 por causa de la intervención de la dictadora de Juan Carlos Zonganía, quien había accedido al poder en 1966. En el año 1973 publica su novela La Pérdida del Reino, un roman a CIEF, que tiene como protagonista a parte de la Alta Sociedad de Buenos Aires y de Córdoba. El ambiente artístico e intelectual de la París de la posguerra, a la que habíamos hablado un poco anteriormente. Romana Clef, ¿así está bien dicho? Sí, Romana Clef. Como dijo Lisandro, es el tecnicismo novela en clave que se aplica a aquellas novelas en las que ciertos personajes o situaciones representan de una forma más o menos explícita a personas o situaciones reales. Así es. La clave es la relación entre la no ficción y la ficción. Ahí está la forma de trabajar de José Bianco. Con una prosa refinada y medida, narra la historia de un escritor que se debate entre el amor y la imposibilidad de escribir. Esta obra se inscribe en la genealogía literaria que trazan dos autores faros para Bianco, Henry James y Marcel Proust. Eso que decía Alberto de tenerlo en cuenta a Henry James. Bueno, hablábamos hablando de la revista Sur, de la cual participa durante muchos años José Bianco. ¿Cuánto tiempo más o menos está en la revista Sur? Como editor. Como editor. Y unos 20 años más o menos. Porque lo que habíamos hablado de que era un gran valor cultural esta revista. Desde sus inicios la revista tuvo entre sus colaboradores a figuras de primer nivel, tanto argentinos como extranjeros también. Y ojo que estamos hablando de escritores nuestros, Borges, Gaby Cazares, Bianco. Pero bueno, conocemos, como hacemos con todos los demás, como el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, el poeta mexicano Octavio Paz, el escritor y periodista español Ramón Gómez de la Serna. Sí, mucho más, como Sábato, García Lorca, García Márquez, Gabriela Mistral, Silvino Campos, bueno, como habíamos dicho. Y entre todo ello estaba quien nos unió en este encuentro, el gran José Bianco. Bueno, ¿y qué podemos recomendar para leer? Que ya lo viniste anticipando, Alberto. Bueno, Sombra suele vestir, como dije, me parece el relato fantástico. Uno de los relatos fantásticos, digo relato para hacer como un promedio entre novela y cuento, porque es algo intermedio, Las ratas, por supuesto. Quiero hacer una mención a Las ratas porque si bien se escribió en el 43, es una película que se adaptó, es una novela que se adaptó en película a través de Luis Zaslaski, este gran director del cine clásico argentino, en 1963, y es muy buena la película, tanto como la novela, así que recomiendo. Después el libro de ensayos es muy bueno, porque en el libro de ensayos entendemos un poco más estas cosas que a veces corremos riesgos cuando interpretamos en cuanto a su formación literaria y en cuanto a su idea acerca de sus ideas, en general políticas, filosóficas, etc. y qué directores, perdón, qué escritores él elige para criticar o para interpretar o para trasladarnos a nosotros. Y La pérdida del reino. La pérdida del reino es este recurso que, como bien ustedes decían, mezcla realidad y ficción. Hay personajes reales medio en clave, personajes reales de la época en clave, de la época de los 50. La novela está escrita a principios de los 70, pero transcurre diegéticamente finales de los 40, principios de los 50. Y es muy interesante porque es un recurso que después se ha usado mucho, que es un periodista que conoce a un escritor, cuento el plot, después no la voy a spoilear, aparte tiene muchos matices. La spoilearla sí es larguísima. Sí, es larguísima, nadie va a llegar hasta el final. No, no, sí, aparte es atrapante, es atrapante. Yo la leí cuando era muy joven y la volví a leer ahora en la pandemia dura, en la cuarentena del año pasado, y en dos días la leí. O sea, no podía dejar de leerla, es una cosa increíblemente atrapante, como está escrita. Pero es un periodista que conoce a un escritor famoso que ha dejado de escribir, y que se siente vampirizado por él, y que está en las últimas y que está enfermo, y que le deja a este periodista toda una serie de papeles, fotos, escritos, borradores, para que cuente su vida. Entonces, termina escribiendo una novela, mitad ficción, mitad realidad. Romana Sierke. Claro, exactamente. Este periodista, en la segunda parte de la novela, la novela que termina escribiendo, que es la novela de Bianco, es la vida de este tipo a partir de lo que este tipo le dejó, a partir de lo que él vampírica o vicariamente interpretó, de lo que cree que es, más algunas cuestiones de ficción y algunos personajes reales que los trasladó de época para que le calcen en lo que él quería contar. Es una belleza esa novela. Algo que hemos visto en otras ocasiones, que lo hemos hablado con Borges y con Bío y Cazares, es eso. Cuando empiezan los relatos, dicen, me contaron allá por Turdera, y empiezan a hablar de algo que le contaron a alguien que le contaron. Entonces, como que ya empieza a perder esa realidad. Bueno, lo vimos con Ovidio y lo vimos con La Intrusa, y en general Borges lo usa mucho. Pero acaba mucho más allá porque la primera parte de la novela... No, porque es largo, me contaron. Claro, las primeras 100 páginas es cómo conoció a Rufo. Rufo es Rufino Velázquez, que es el... El periodista. No, el gran escritor, la eminencia, que nunca fue en realidad, porque es un tipo que prometía, era una gran promesa, que es una historia de la Argentina. Argentina es una gran promesa, que va a ser un imperio pasado mañana y no salimos del pozo. Porque es una metáfora de la Argentina, la novela. Y Rufo es una metáfora argentina. Entonces, el tipo iba a ser el mejor escritor del mundo, pero nunca había publicado nada, había publicado dos cosas y ya se habían olvidado todos. Pero se codiaba con los mejores intelectuales de París, etc. Entonces, conoce a este periodista y no se... Poco no se sabe bien por qué, después entendemos por qué. Le deja todo, le regala todo. Le da cajas, fotos, recuerdos, cartas, borradores, libros que nunca publicó, para que él haga algo con eso. Lo que quieras, hacé lo que quieras, pero hacé algo con eso, porque yo me muero. Estaba inválido, el tipo estaba por morir. Entonces, este otro emprende esa tarea, que es la novela, en definitiva, porque esto pasa en las primeras 20, 30 páginas, para ir a 600 más. La novela es eso, es el trabajo del periodista en función de esa vicariedad, de esa representación que él se hace, que él fabrica, que él inventa, y que él curiosea en los papeles de Rufo, y que termina escribiendo. Definitivamente, y haciéndose famoso, transformándose en el escritor que Rufo no pudo ser. Falsamente. Falsamente. Claro, con información de otros, información ajena. Exactamente. Hay un título, Sombra suele vestir, que me llama mucho la atención. Sí, es un... En realidad, cuando leas el cuento, te va a quedar perfecto, pero es un verso de... Claro, porque es como el... Es un verso de Bóngora, me parece. Parece un verso. Es un verso, es un verso de un poema de Bóngora, que lo citó, se lo robó ahí para ponerlo de título, pero está perfecto como, de acuerdo al fantástico, que trata en ese relato. Sí, es muy loco. Muy raro, es como un final de un verso. Claro, no me acuerdo ahora, tendría que buscar el... Invitamos a los oyentes a... Creo que es de Bóngora. Sombras suele vestir. Claro. Así como... Eso me llamaba la atención. Pero bueno, la idea, la idea es que si la descomponemos, digamos, está vestido de sombras. Claro. Es decir, no está vestido, no está arropado como corresponde. Está oscuro, está de noche, está... Sí, está a partir de la proyección de una luz. Una sombra es una proyección de una luz. Entonces hay otro que representa otra cosa y que me... Está en lo oculto. Pensemos el límite con el título Sombras suele vestir. Es decir, Jaime está ensombrecido por la historia que le cuenta el otro y no vive su propia vida. Bueno, ahí está. Pongámosle. Pongámosle ahí. No, más que nada también para el público. Sí, sí, no. Aparte es un título raro. No es las ratas, es las ratas. Claro. Que aparte uno se imagina ratas y en realidad hay un personaje que hace experimentos biológicos, pero no, no, no es que son ratas por todo. No son las ratas los protagonistas. Es más simbólico, pero es más concreto. Bueno, ¿qué más? Bueno, las traducciones... Bueno, el libro de los 70 de ensayo lo recomendé, Ficción y Realidad. Ficción y Realidad. Y después, bueno, las traducciones ha traducido a Sartre, a Henry Schein, a un montón de autores, a un montón de autores tanto en inglés como en francés y era un tipo que, como dijimos, publicó poco porque trabajó mucho, ¿no? Porque era un barco. Claro, trabajó mucho. Porque conducía a la revista todos los artículos que salían del Sur, él los corregía, los editaba, los ordenaba, este sale en este número, este sale en el otro. Vivía contactándose con gente para sumar a Sur, porque todas estas personas que colaboraron en Sur eran gente que él entrevistaba y convencía y le pasaba la línea editorial. No, no, el tipo se movía. Pero no ha publicado mucho, no es que ha ocultado más que ese primer libro de relatos que salió y que está y que se consigue. No ha publicado mucho en novela y en cuento, más que lo que estuvimos hablando. Pero es un escritor de los mejores escritores que dio la literatura argentina, sin duda. Y de escritor debe ser muy buen lector, porque ha conocido a todos. Sí, aparte de darse uno de los tipos más cultos y más leídos de toda nuestra literatura. Tanto más que Borges, porque Borges era muy selectivo, muy raro para leer. Leía que se lo amile una noche, leía una poeta, es húngaro, que no conocía a nadie. Y este tipo tenía toda la cultura clásica perfectamente ordenada en la cabeza. Pero bueno, amigos, se nos ha acercado el final de este nuevo encuentro, de este nuevo viernes y de este nuevo escritor que hoy nos unió. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa de Literarte y nos encontramos el próximo viernes a las 17 horas. Así es, hasta el próximo viernes. Y recuerden que el próximo viernes a las 17 horas, como venimos todos los viernes, ya es el último programa. Con Silvino Ocampo. Sí, a no perdérselo. Y la pluma mágica. La pluma mágica de Silvino Ocampo va a ser el cierre de Literarte del 2021. Pero bueno, literatura ahí para rato. Sí, sí. Literarte por uno más. Así que los esperamos el próximo viernes a las 17 horas por www.lectares.ulp.deuda.ar Chau, amigos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Someday it'll get me but it won't be tonight. No one wants to think of me just a distant memory for the nine to fives. Got so many enemies think I was a Kennedy but I'm still alive. For the night I saw my mother's score Oh, But for the year I got my favorite scores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!